El Espíritu del Amo, el Espíritu del Amo, el Espíritu del Amo, el Espíritu del Amo, que volverá con la pantalla y agarrada, con la pantalla y puyale los ojos, donde yo vaya pa' que nunca más se olvide de mí, pa' que yo no tenga más que sufrir. Porque yo soy un negro, ojalá, la deina en el cuerpo y en el alma, porque en mi cuerpo tengo ritmo, ritmo, aquí en mi corazón, y el mundo, y el mundo, y el mundo se vuelve loco cuando tengo ritmo. El Espíritu del Amo, 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 el Espíritu del Am ¡Mohana! ¡Mohana! ¿Listo? ¡Bravémosla! ¡Ja, ja, ja! ¡Mohana! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!